Hola, soy Macarena Arana, investigadora del área de Arqueología de la Universidad de Cádiz y en este vídeo os voy a mostrar las tareas de investigación que realizamos en el Laboratorio de Arqueología y Perihistoria de dicha universidad. Como todos saben, la arqueología es la disciplina que reconstruye la historia a partir de los vestigios arqueológicos que nuestros antepasados nos han legado. Para ello, el arqueólogo desarrolla su trabajo en dos fases. La primera fase, que es la que todos conocen, es la propia excavación arqueológica, en la que se recupera todo el material mueble e inmueble y se procesan y se recogen todos los datos de la propia excavación. En una segunda fase, todos esos materiales muebles son procesados en el propio laboratorio, donde se someten a un estudio y a un procesado minucioso que comienza por el lavado, de los cuales todos los materiales no pueden ser lavados, sometidos a lavado, puesto que algunos se quedan en reserva para ser analizados posteriormente. De los materiales lavables, la segunda fase que se desarrolla es su documentación gráfica, tanto el dibujo como la fotografía y para ello, nosotros empleamos esta herramienta que se llama peiner o conformador, en el que tomamos la forma de la pieza, en este caso una pieza en reconstrucción, tomamos el perfil de la pieza, tanto interno como externo y el grosor de la misma, a través de un calibre. Todos estos datos que tomamos se reflejan en un folio, en un papel, con el objetivo de obtener la forma de la pieza y conocer su tipología, puesto que la tipología nos indica la cronología y la posible funcionalidad del espacio en el que se acaba de donde procede la pieza. El resultado es el que ven en esta imagen, como muestro, la pieza arqueológica, la cerámica, es seccionada, que es el perfil que está en negro, para conocer la evolución y la cronología. El material igualmente es fotografiado desde todas sus posiciones, tanto cenital como frontal y también la parte inferior, que es el fondo. Se le sitúa una escala para conocer las medidas de la pieza. Y una vez que terminamos el estudio gráfico de las piezas, todo este material se reúne y se analiza junto a la documentación que obtenemos de la excavación para reconstruir la historia del lugar que se ha excavado. Todo ello junto con otros materiales, por ejemplo, con restos ideológicos, restos óseos, que nos ofrecen información en función de la cantidad, del volumen hallado, de los hábitos de consumo y fases funcionales del espacio. En definitiva, este es el trabajo que realiza el arqueólogo en esa fase menos conocida, que es el laboratorio, y todo ello, todo el estudio de ambas fases, pues permite aproximarnos a nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.